Aplausos Bueno, me gustaría decir algunas palabras Es más difícil de lo que he pensado Hasta hace poco ni siquiera podía cantar en público Porque tenía miedo de perder eso tan especial e íntimo que tenía con mi hermana Pero me di cuenta de que la mejor forma de recordarla Y de mantenerla cerca Es a través de la música Una vez Elena me dijo que cantar es como pintar con la voz Y hoy, gracias a este disco, espero que el mundo sea más colorido Y bueno, quiero agradecer a todos los que hicieron este momento posible Manuel Con el que vivimos el desafío maravilloso De terminar la canción que Elena y Víctor empezaron hace tantos años Chiara y Celeste, mis amigas del alma Víctor Y principalmente agradecerles a mis papás Este es un momento muy especial para nuestra familia Y me gustaría mucho que estén acá conmigo Y que digan algunas palabras No, 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 en serio En serio, queremos hablar ¿Hablas vos o yo? ¿Qué les puedo decir? Estoy inmensamente feliz Elena era un ser de luz La música era todo para ella Y aunque su imagen haya sido manchada injustamente No estemos acá para honrar de eso, ¿no? Estamos acá para honrar su alegría Su memoria De la manera como sonreía Para Paula, ¿qué haces? No voy a tolerar más provocaciones Mi intención Era respetar Este momento tan importante para mis hijos Víctor Y Lucas Pero todos sabemos Que la culpa De todo lo que pasó Fue de Elena No, no te digas que hables Así de mi hija ¡Soltalo! A mí sí ¿Dónde es eso? ¡Mama! Paula, Paula Soltá el micrófono y vamos Ella puede recobrar a su hija Y yo no puedo hablar de Lucas Nadie te prohibió que hables de Lucas Pero no vas a hablar así de mi hermana Vos empezaste todo con esto del disco No le hables así a mi hija Sos igual a tu hermana ¡Estás loca! Ahora me van a escuchar ¡Soltálo! ¡No me he hecho el micrófono! ¡Claro! ¡No te metas! ¡Basta, Isi! ¡Basta! ¡Bes! ¡Bes!